Muy golpeado, ha sido un golpe muy fuerte, digamos, la entidad dijo que era como diciendo que estaba muerta prácticamente. ¿Esto dónde sucedió? En Carlos Paz, en la calle San Martín. Ella en ese momento estaba trabajando, ¿hace cuántos años que trabaja allí? Y ella hace 10 años que está ahí trabajando, sí, estaba trabajando en ese momento. Gabriela es transexual y fue brutalmente golpeada mientras trabajaba en Villa Carlos Paz. La policía del lugar dice que fue un asalto, versión que su familia y amigas no creen. Además, se sienten discriminadas por su condición sexual. La policía prácticamente, mira, ella estaba, el auto me la abrieron sin ningún permiso de familiar, que eso no lo hubieran hecho. Está muy mal lo que hicieron porque ella me pidió la orden primero de un familiar para abrir el auto. Las cosas antes yo recuperé, está todo bien. Y la policía prácticamente me está llamando, pero nunca vino un policía judicial de la operación, hasta el día de hoy nunca vino. Entró a operación de las 11 y media hasta las 6 de la tarde. Ella ya tiene el nombre de ella, que se llama Gabriela Yasmina Estrada. Y eso ellos no han puesto, han puesto un travesti, como que dice. Eso está mal porque es todo un ser humano, como todos humanos. Pero yo hasta el día de hoy no caigo porque la policía no sigue investigando. Porque si otra persona, esto ahora está trabajando fabulosamente. ¿A ella le faltaban autos de valor? No, no, no. O sea, no fue un asalto. No. Estamos muy asustados por el tema de ella, ella es mi amiga, ¿me entiendes? Y a mí me duele lo que a ella le hicieron, ¿me entiendes? Ella en 10 años que ella iba a Carlos Paz nunca le pasó nada. Ella no tiene enemigos, ella no tiene nada, ¿me entiendes? Ella es una excelente persona. Aparte todas las chicas de la zona, de acá de Córdoba, la conocen y saben. A quién pregunten acá en Córdoba sobre Gabriela, le van a hablar bien de ella. ¿Quiénes las han tratado mal? ¿Por qué se sienten discriminadas? Nosotros los sentimos discriminados porque, ¿me entiendes? El diario de Carlos Paz, ellos dicen una cosa y no es así. A nosotros tratan el travesti. No, el travesti no. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos nombres.